Cause I'm not gonna lie, I'm just an animal When you walk on the white side, it's magical An animal, me deforce de ego, yo aquí de fuego An animal, le dos bombeo, el puta divino Déjala que venga, que aquí tengo algo pa' que se entretenga Me dice que no pare, que no me detenga Si te quiere más, yo me voy a negar Agresivo de una me activo, es que su cuerpo es adictivo Si te quiero duelo conmigo, caz, 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 tigo No, you're not gonna let me down tonight Now the neighbors are used to the road No importa, baby Yeah, we'll have our backs, but beware the clubs But we'll bear them till the early morn Cause I'm not gonna lie, I see a manly man Cuando tú marches lentamente para mí, es magico Sentir tus manos en mí, voy a hacer el control Oh, 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 like an animal Hey, you're ready now, it's Joey Montana Let's see, do it, 10,000 de dos Liberla, eso está heavy, pero ya yo estoy ready Así que suéltala, si fin el fuego, con el fuego y fuego, fire Elle dirige nos ébats d'une main de tigresse Son côté dominant, je suis literalement conquis La voix douce et brutale, elle a quelque chose de spécial Cause I'm not on the line, she's a man, animal Cuando tú marches lentamente para mí, es magico Sentir tus manos en mí, voy a hacer el control Oh, 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 like an animal Yeah, this is the remix Oh, 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 oh Joey Montana, you hear it? Oh, 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 I'm an animal Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!